Qué bueno que es Eduardo, se toma todas las horas. Vos llegaste como el segundo de alguien que fue muy malo. Mientras vendían tu nación, vos mirabas para el costado. Un tipo de cabeza grande, pero con muy pocas ideas. Otro si paso avergonzante, que no quiere a su bandera. Pobre Eduardo, soy el grito del pasado. Pobre Eduardo, soy el grito del pasado. Cierto los gritos de cabezas, veo la sangre en ramacho. Pobre Eduardo, soy el grito del pasado. Pobre Eduardo, soy el grito del pasado. Yo olvido del pasado Pobre Eduardo Yo olvido del pasado Siento los gritos de cabeza Veo la sangre en ramacho Siento los gritos de cabeza Veo la sangre en ramacho